Y hola que tal amigos como están es porque están bastante 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 bien chicos El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal en el cual te voy a enseñar como es que puedes tener un Realme sin forma de pago Ya que bueno al video anterior que hice de esto le fue bastante bien, ya ven 8000 vistas pero surgieron diferentes dudas las cuales te vengo a aclarar en este momento Pero antes de comenzar con el video que técnicamente hemos empezado me gustaría pedirte de favor que dejes un buen like, un comentario Te suscribas si aún no lo has hecho, si estás suscrito aquí es la campanita y de favor deja un comentario Ya que si me ayudas a que Youtube me ayude, bueno me ayudas básicamente con el algoritmo para que Youtube me recomiende Ya sea que comentes un puntito, un emoji o simplemente un gracias, estaría bastante genial Este truco funciona si, de hecho puedes ir a checar los videos del otro, perdón los comentarios del otro video Y muchas personas comentaron que les funcionó y hay otras que no y vamos a ver porque es que no les funcionó Lo primero que tienes que hacer en este caso yo te puedo enseñar, me dijeron porque no lo haces tú enseñándolo desde cero Porque yo ya tengo un Realme ahorita, ok, y yo ya tengo un método de pago y no se lo puedo quitar Pero lo que vas a hacer, primero vas a usar tu prueba gratis, ok Una vez que hayas hecho tu prueba gratis lo que vas a hacer ahora es cerrar sesión Ya sea en tu celular o en tu computadora te vas a venir aquí, en este caso donde diga, creo que es perfil Y cerrar sesión, bueno es más fácil que tú lo cierres en el celular Yo tengo que picarle administrar cuenta y cerrar sesión desde aquí, ¿no? Pero no lo voy a picar porque verías mis correos y todo eso Una vez que cierre sesión lo que vas a hacer ahora es crear tu otra cuenta de Microsoft Y la vas a meter aquí en el Minecraft tal cual Te va a pedir que él pongas otro nombre, en este caso yo tengo de mis Endys mc6322 Le puedes poner Juanito y vas a poder volver a tener el Realme totalmente gratis Endys, pero o sea reiniciar mi mundo, no, ¿por qué o sea reiniciar? Antes de que te cambies de cuenta lo que vas a hacer es, por ejemplo este es mi Realme Yo lo voy a aplicar aquí y me voy a dar, en este caso aquí tal cual, le voy a dar a editar mundo Ok, y lo que voy a hacer es bajar, hasta abajo obviamente Vas a bajar y le vas a dar en descargar mundo, ok Bien sencillo, esto es muy muy sencillo Ahora, ya cuando lo tengas descargado literalmente se te va a poner aquí Aquí se copia, este yo lo descargué hace rato Ahora, cuando ya tengas descargado y tengas por ejemplo este Este, tu no real, le vas a dar a jugar tal, le vas a picar aquí, le vas a dar a editar mundo Te vas a ir hasta abajo, de nuevo, y ahora en lugar de descargar, le vamos a dar donde dice Bueno, vamos a buscar donde diga, reemplazar Le picas a reemplazar, le vas a dar en que sí Y escoges, en este caso este que fue el que descargaste, ok Y vas a tener tu Minecraft básicamente otros 30 días, tu Realme Que ya se te va a acabar, antes de que se acabe, antes de que se caduque el Realme Le vuelves a dar aquí, vuelves a darle aquí, le vuelves a dar en editar mundo Vas a descargar tu mapita y lo vas a volver a subir en otro Realme Diferente con otra cuenta Acaba de mencionar que hay algo importante aquí A muchos les pide métodos de pago, a otros no A otras personas no les pide métodos de pago Entonces, pues bueno, eso varía de las personas Si sí te pide método de pago, pues ahí ya no puedo hacer nada yo por ti Le tienes que pedir a tu papá una tarjeta Y le decir, papá no te van a cobrar Simplemente es para que me dejen entrar a mi Realme Y ojalá te crea, y si no, pues no, no te van a creer Pero el punto es que no todos les piden ¿Por qué? No sé, eso sí varía Eso ya no sé cómo solucionarte esa parte Pero bueno, si te llegan a prestar una tarjeta Pues puedes tener Realme infinitamente sin tiempo Tal cual, o sea, sin tiempo Por fin, tiempo ilimitado más bien, ¿no? Que sea la palabra que estoy buscando Ahora, preguntas frecuentes que me hicieron Déjenlas Leo Tal cual, te lo voy a compartir Ya que se me hace más fácil Aquí, por ejemplo, he preguntado una pregunta Cuando se cierra sesiones, pone otro cuento Puede ser la misma Aquí le respondieron Tiene que ser otro correo Cosa que es verdad Tiene que ser otro correo No sé quién sea esto Este... Comprar un Realme sirve solo para Play Store Si tienes que tener Minecraft original, ¿ok? Si no tienes el original, pues no vas a poder ¿Funciona? Sí funciona, bro Sí funciona A muchas personas que no les sale la prueba gratis Es porque ya lo hicieron Si no te sale la prueba gratis Lo que vas a hacer es crearte otro correo Y lo pones y ya está Eh, aquí me comentaron que les funciona Tal, tal, grande, grande Y así, ¿no? Eh, estoy viéndose otras preguntas Que escribo Mandaron varias preguntas por Discord también Pero, eh, pero si yo siempre ahorita Hasta que se expira Puedo hacer otro método Para utilizar la prueba gratis O sea, se puede Y intenté todo lo que dijiste Ok, entonces Si tú usaste tu prueba gratuita Lo que tienes que hacer Es cerrar sesión con esa cuenta Te haces otra cuenta Lo metes Y te vas a tener tu prueba gratuita de nuevo Ok, es un truco que me pasó Un suscriptor hace tiempo Yo la verdad creí que no iba a funcionar Y sí funciona Está bastante, bastante genial La verdad También lo personal Me gustó Y me sirvió Y pues yo que uso Realms En este caso Yo sí lo pago Pero, este Pues igual Si tú no lo pagas Pues puedes hacer este truco Igual te invito a que te quedes en el canal Porque a lo mejor en unos días O en unos videos adelante Hacemos un sorteo de un real Para que vean que soy buena onda Si es que le dan mucho apoyo a este video Pero bueno Espero que te haya gustado Y se olvide este video Si fue así no olvides Dejar un buen like Si te gusta esta casa Es una que tengo Que está muy cool Ya me voy de aquí Espero que te haya gustado Y se olvide Si fue así no olvides Dejar un buen like Un comentario Suscríbete Si no lo has hecho Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Te me cuidas Y hasta la próxima Chau chau